1921 No te quedaste aquí en la historia Con respeto le dedico El corrido a José Corián Hombre de buenos principios Que Dios lo tenga en la gloria En el rancho angostadero Del famoso Michoacán Tierra de hombres muy violentos Esos de él ya sabrá Sus recuerdos bien grabados Para siempre quedarán Aquel jefe de familia Lástima que se ha leído Sus muchachos lo recuerdan Como si estuviera vivo Y lo siguen respetando Jamás pasará el olvido Fue siempre bueno a la buena Fue siempre bueno a la buena Por las malas no dejado Traía una escuadra bonita Con un escudo pintado Se la regaló un teniente Honor le hacía a su lado Don José Corián Don José Corián Decía con su sembrero De lado Quiero trabajar tranquilo Seguir criando mi ganado Las envidias no me importan De ranchero no es pecado Pedía en su lecho de muerte De mirar a su hijo querido Pero peleaba en Las Vegas Rigo Corián el preferido Y aunque ganó un cinturón Perdió a su viejo querido Aquel caballo bonito Que José Corián montaba También se miraba triste Él sabía lo que pasaba Mirando a su amor tendido Que su gente lo lloraba Mindedores no me importan Aquel caballo였습니다 Agedores no me importan Este yudor Las imágenas no me importan